Hola chicos, hola chicas, son la gente del mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Planet Coaster, el juego del parque de atracciones que tan enamorado me tiene. Y bueno pues en el primer capítulo del otro día pues empecé, creamos nuestro primer avatar e hicimos pues nuestra primera entrada del parque y la verdad que tampoco nos fue tan mal. Fuera de cámaras pues lo que he hecho ha sido pedir un préstamo, aquí tengo el préstamo que he pedido de 2.000 o 2.000.000 puede ser, si de 2.000.000 me están cobrando intereses unos cuantos, pero bueno no pasa nada y he creado esta nueva atracción porque la gente se está aburriendo y no quiere venir a mi parque, cosa que es lógico y es natural. Así que voy a venirme por aquí y voy, y la entrada es muy cara pero la voy a bajar un poquito, pues yo que sé, la voy a poner a 2 euros, 1 euro, la entrada ya cuesta dinero, vale. Entonces voy a ponerlo, pues a ver, 3 dólares es mucho dinero, voy a ponerlo a 2 o a 1.50, vale, ahí lo voy a poner. Muy bien y ahora la gente pues debería empezar a venir a mi parque, vale, a disfrutar de mi nueva atracción o por lo menos intentarlo, vale. Voy a seguir, voy a poner algo de decoración que puede ser, por ejemplo, para que se siente la gente, una, esa atracción me recuerda mucho a una que había en el parque de atracciones de Madrid, que me acuerdo que tengo yo un trauma con esa atracción, porque yo quería montar en una atracción y mi madre pues se montó en todas y mi hermana y yo pues estuvimos ahí mirando con cara de tontos diciendo cuando nos toca y nos montaba en un trenecito rojo que creo que hoy día todavía después de 20 años sigue en el parque de atracciones de Madrid, puede ser, sí, no sé, pero tengo un trauma un poquito, un poquito grande. Yo soy el chico de los traumas, ya lo sabéis. Así que bueno, pues mira, estoy poniendo aquí pues parece ser que gusta, vale, esa atracción pues es llamativa la verdad, que no es una atracción que digamos que es mala, porque no es mala. Así que vamos a probarla, vamos a estar en el viaje inaugural y vamos a probarla así. Y bueno, ya sabéis, como os dije en el primer capítulo, estoy creando con Ishika 501, estoy creando un, estamos pensando, estamos preparando una colaboración que es la Expo del 92, que la vamos a hacer en Planet Coaster y bueno, la colaboración se va a llamar Ishika 501. Así que a ver si os animáis y la veis con nosotros y bueno, pues eso, que me ha encantado pedirla eso, que si quería, que si ella quería participar en ese, en esa colaboración. Me ha dicho que sí, por supuesto, y le estoy muy agradecido desde aquí, así que Ishika te mando un saludo y gracias. Ay, vamos a probarla, vamos a probarla, quiero entrar, aquí sí, aquí sí. A ver, a mí me da mucho miedo, vale, yo no me montaría en estas cosas porque yo las tengo en mucho pánico. Eh, pero que mucho, además, no sabéis por otros cuantos, yo es que tengo fobia en estas cosas. Y tú imagínate que yo me tengo que poner aquí, hoy no soy un... Uff, si es que me da, me da mareo y todo, mira, 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 mira. Ay, muy bien. Vale, pues sí, pues no viene mucha gente, pero bueno, lo importante es que tengamos algo de ganancias, ¿vale? Vale, vale. De esta forma, este parque va a molar cuando una vez lo tenga hecho, ¿vale? Una vez lo tenga, va a ser un parque que vamos a decir, guala, menudo parque, lo que hemos empezado y lo que somos. A ver, la cinematográfica, cómo va todo. Ah, mirad, está empezando a venir mucha gente. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a entrar, entrar a mi mundo. Bienvenidos. Wow, está muy bien, ¿eh? Está... se ve súper bien y me gusta mucho. Y... ¿qué narices? ¿Qué narices? Voy a quitarlo porque me mareo y me... me da miedo, me da miedo, ¿vale? Todo que yo lo reconozco que... que me da... me da mucho pánico. Vale, pues mirad, he ganado, ya tengo un millón ciento ochenta y siete... ciento setenta y siete mil catorce. Bueno, ahora he bajado, ¿vale? He bajado un poco, pero bueno, no pasa nada. Yo mientras voy a seguir colgando cosas porque ya que estoy en racha, pues voy a aprovechar... Voy a aprovechar la racha. Voy a poner otro espacio que va a ser, pues por ejemplo, si ese... Si este espacio de aquí es de comidas y estas cosas, pues este puede ser, por ejemplo... Vamos a mirar qué tenemos por aquí. En edificio, a ver, no en edificio, no. En tiendas e instalaciones, pues este puede ser una tienda de regalos. No tengo tienda de regalos ni cajeros automáticos. Bueno, tengo una casa de primeros auxilios y entradas del parque, talleres de información, de bebidas y de comida. Así que, pues de momento no voy a poner nada porque no me interesa nada de lo que hay. Así que ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar, muy bien. Y a ver, pues podría poner aquí una nueva atracción. Sí, puedo intentar poner otra atracción. No, antes de poner una atracción, quiero gestionar, quiero investigar, quiero intentar investigar, pues yo que sé, el banco para que la gente pueda sacar dinero. Cien al mes, muy bien. Y voy a intentar comenzar una nueva también de atracciones fuertes, atracciones familiares también. Así que yo creo que está muy bien. Mira, eso ya va por un 2% y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Voy a poner algo de decoración porque esta no he puesto nada de decoración y la decoración también dice mucho del lugar y de todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Por lo tanto, voy a venirme a planos recientes a ver qué tenemos por aquí personalizado. Y bueno, pues tenemos algunas cosas que podemos usar a favor nuestra. A ver, vamos a ver, es que claro, como no sé lo que tenemos, pues no puedo decir, pues mira, esto me gusta o no me gusta o qué guay esto o qué no guay es esto o yo que sé, mil cosas, ¿vale? No se ha acostumbrado de todas formas tampoco. A ver, no, no me gusta nada de lo que veo aquí, por lo menos no de entrada, ¿vale? No me quiero gastar mucho dinero en algo que no tengo, por lo tanto voy a venirme por aquí y voy a poner, pues cosas festivas, por ejemplo, voy a poner aquí a este hombre como diciendo, ¿tenéis narices a entrar? A ver, ¿y este? No. A ver, hay cosas grandes. A ver, es que claro, no sé, no sé lo que tengo, no sé, esto que son. ¡Ay, son extraterrestres, qué graciosos! Vale, pues voy a colocar uno por aquí, por ejemplo. Voy a poner uno ahí. ¡Ah, qué guay, me mola! Vale, no puedo colocarlo ahí Porque no me va a dejar Sí, sí me tiene que dejar, ¿vale? Así que, ¿y si lo he hecho así un poquito para atrás? Ahí vale, creo que he puesto dos Sí, he puesto exactamente dos Vale, a ver, y si voy a poner este Pues voy a ponerlo mirando para mí ¿Vale? Por ejemplo, ahí Y ahora mismo pues lo voy a poner Ahí atrás ¿Cómo queda? Vale, ahora le voy a cambiar aquí Para que quede un poquito más bajito Ya que está demasiado alto Vale, ahí está muy bien Vale, perfecto Pues ahí lo voy a dejar mientras Voy a seguir colocando algo de decoración O yo que sé, algo Algo que puede quedar aquí bien Por ejemplo, vamos a mirarlo Bueno, pues me acaba de quitar el El muñeco este Ah, es la falta de costumbre, ¿vale? La falta de que Pues aún no No sé hacer las cosas Voy a poner este por aquí A ver Vale Sí A ver, todo esto irá cambiando Poquito a poquito Eh, según lo vaya Según vaya ¿Por qué? Otra vez Otra vez Otra vez Vale, a ver Edu Es que yo no sé usar esas cosas Eh, arcos de publicidad Yo quería esto Perfecto, ¿vale? Ahora ya déjame en paz ¿Vale? Ahora sí Bien Bueno, voy a poner algo más de decoración Por ejemplo Voy a poner Servirme a plantas O a efectos especiales Y en efectos especiales Voy a poner un chorrito de agua Pues por ejemplo Para las personas que le apetean calor Y digan Me muero de calor Quiero mojarme un poco Eh, pues esto Yo creo que puede quedar bien Aquí ¿Vale? Ahí Vale, muy bien Eh, no sabía muy bien Para qué usar estas cosas Pero yo ahora le voy a dar aquí Eh, voy a moverlo Y voy a bajarlo para abajo ¿Vale? Ahí Muy bien Y este pues voy a hacer también lo mismo Venga, pero No, tú no Quiero contigo Contigo, contigo Me siento feliz Vale Ahora ¿Veis? Bueno, pues Puede ser un Algo Un algo Eh, vale Voy a venirme a decoración también Y voy a venirme a jardinería En jardinería, pues Eh, ¿qué tenemos por aquí? Pues no tenemos tampoco O buenos Sí, mirad Podemos colocar esto Así como si fuera la entrada De un castillo O de algo así Chulo ¿Vale? A ver ¿Cómo puede quedar esto Bien puesto? Está un poco alto, ¿verdad? Tengo que ir a bajarlo Sí Me columpía demasiado Jejeje Bueno Pero así está bien ¿Vale? Así me gusta a mí mucho Inclusive Vale No pasa nada No pasa nada ¿Vale? Tengo la costumbre Es que no se ha acostumbrado Volvo a decirlo ¿Vale? Y ahora ya pues puedo Por ejemplo Jugar con esto Para que sea Como un caminito De... Un camino ¿Veis? Un caminito Pues ahora voy a poner Otro Vale A ver Y yo ahora esto ¿Cómo lo hago? Ah, vale Directamente traigo otro Vale Bueno Pues son cosas que Nunca está de mal saber Nunca está de mal saber Pero claro Pero claro Esto lo veo yo Un proceso Un poquito lento ¿No? A ver Quiero coger al bicho este Porque el bicho este Me tiene un poco cansado Venga Anda Vete para afuera Voy a duplicar Y bueno Pues esto parece ser Que lo que voy a tener que hacer Es así todo el rato ¿No? Porque otro movimiento No... No conozco yo Que haya de esto La verdad A ver Bueno Pues no parece Que haya sido tan malo ¿No? Eh Duplicar Vale Pues ya le he pillado El truco a esto A ver Imagino que yo iré Viendo tutoriales Para ver esto Como funciona bien Porque a ver Esto me parece un poco Coñazo Que sea así Que sea así Ejes del movimiento Mover superficie Eh Vale Bien Eh Voy a rotar Voy a volver a hacerlo Vale Y voy a volver A duplicarlo Es que claro A ver Ahora mismo me recuerdo Cuando yo hablo de gente Que no sabe jugar a los sim Y digo Es que como no van a saber Jugar a los sim Eh Me siento ahora mismo Un poquito igual ¿Vale? Me siento un poco torpe Cosa que es lógica ¿Vale? Cuando no estamos acostumbrados A un medio Estamos torpes ¿Vale? Eso no pasa nada Todo el mundo lo somos Así que Pues Yo estoy Contento Estoy happy Porque tengo este Que tanto me gusta Ay por cierto Y tengo que dar las gracias A la marca Por haberme lo entregado Haberme lo Haberme hecho Llegar una copia Así que Muchas gracias De verdad Os amo Con locura Me habéis ganado Para siempre Bien Bien A ver Bueno Yo voy a seguir Por aquí A ver Claro Es que Esto es muy grande Para mí Esto Pues Es muy fuerte ¿Vale? A ver Vais a decir Edu ¿Vas a estar siempre así? Pues de momento Sí Porque no tengo ni idea De cómo funciona ¿Vale? Así que Mientras tanto Pues Tenéis que tener paciencia Con el Edu Que el Edu Le cuesta Pero cuando aprende Aprende ¿Vale? Bueno Ese lado no lo voy a hacer ahora O si queréis lo voy a hacer Y ahora mismo Continuamos Bueno Muy bien Mirad lo que acabo de hacer A ver Voy a quitar esto por aquí Mirad He creado Al final he podido hacer Todo lo que quería hacer ¿Vale? Que era tener esto Pues esta pequeñita entrada Voy a poner A ver Se me ha olvidado poner una Que va a ser Esta Bueno Que esto la voy a duplicar Ahora en un momento Que no tarda nada Y a ver Esto era por así Y bueno Yo me la meto por aquí ¿Vale? Y lo voy a poner para acá Y para adentro Muy bien Pues ya está Esto es todo lo que yo quería hacer De todas formas Esto no va a quedar aquí Para siempre Porque claro Cuando el parque Vaya creciendo Pues lo iré poniendo En sitios diferentes Pero bueno No está nada mal No está La verdad que no 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 Podría estar mucho peor Yo lo reconozco Y la verdad que No está nada mal Nada mal Lo que sí quiero poner Por último A ver Terreno no quiero poner Nada en terreno Montañas Tiendas Decoración No Es aquí Quiero poner Unos arbolitos Si puede ser Por favor Vale No esto no Porque es muy feo Estos son muy grandes ¿Vale? Pero bueno Esto es para hacer Un poquito de sombra Quedan muy bien ¿Vale? Así que pues le voy a poner Por ejemplo Ahí Y a ver Aquí que puedo yo poner Por ejemplo Si yo fuera a un parque Pues me gustaría Que me pusieran Un setito aquí Y otro aquí Y por ejemplo Otro aquí Y otro aquí Y luego ya Aquí podemos poner Algo de De efectos especiales Por ejemplo Vamos a mirar Que efectos especiales Tenemos Vale No me gusta ninguno Ambiente Formas Pues de formas Tampoco tengo nada Así que digamos Me llama la atención Al cien por cien Así que no Por ejemplo Esto No podemos ponerlo Porque no sé Lo que es exactamente Pero si puedo poner El simbolito este Pero es muy grande O el simbolito este Del monstruo de la galleta Que me recuerda Al monstruo de la galleta Así que vamos a ponerlo A ver Por ejemplo Estamos diciendo Hola amigos ¿Cómo estáis? Vamos a ponerlo para atrás Ahí Muy bien Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? En estatuas Todo En luces Voy a poner Voy a intentar colocar ¿Ya me la has liado? ¿Ya me la has liado? Vale He sido yo Esa vez ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Objetos Publicidad No Yo quiero mi muñeco ¿Dónde estás? Muñeco El monstruo de las galletas No sé dónde está el monstruo Aquí está El monstruo de las galletas Vale Había sido problema Había sido error mío ¿Vale? Error mío Error mío Todo el mundo puede cometer errores Pero yo cometo errores Muy fuertes Vale Voy a girarlo ahora Voy a ponerlo Por ejemplo ¿Qué os parece ahí? Adelantándolo un poquito Por supuesto Y esto pues Atrasándolo Un poquito Muy bien Vale Y si esto lo quito ¿Qué pasa? Vale Pues no No me la ha quitado Gracias Dios Por no haberme lo quitado Muy bien Pues ya está Ya lo tenemos Aquí tenemos Pues el monstruo de las galletas Por si nos apetece comer O no nos apetece comer Y no nos apetece tocarnos las narices ¿Vale? Además ya voy Mira Ya el juego Ya sí notó Un poquito De pesadez ¿Vale? Y no tengo nada ¿Vale? No puede estar procesando nada Porque El juego en verdad No tiene nada Y si es verdad Que a ver En notificaciones Se ha alcanzado el ladrón ¿Vale? Quiero irme a gestión del parque Y el cajero automáticos Quiero ver a ver lo que se me ha desbloqueado Muchas gracias Y pues este va todavía por 600 Bien Tengo mil y pico Y a ver Que puedo tener por aquí Pues por ejemplo Voy a desbloquear la tienda de regalos ¿Vale? Me apetece desbloquear la tienda de regalos Así que cuando quieras Pues puedes ir empezando Además va a tardar Creo Según esto Unos 30 días ¿Vale? Ya va por un 3% ¿Vale? Perfecto Muy bien Pues Vamos viendo Popa Poquito a poquito ¿Verdad? A ver Voy a meterme por aquí A ver Había visto yo algo Pues no sé dónde En entradas del parque ¿Puede ser? ¿Decoración? Mis cadenas No Formas artísticas Cámaras Reciente Accesorios para caminos No efectos especiales A ver Y si pongo Es que claro Yo no sé Hacer lo que quiero hacer Arcos Tiendas e instalaciones Puede ser Entradas del parque Esto es lo que quiero yo Y por ejemplo Pues me gustaría Una entradita A ver Si carga Cárgate Me gustaría Algo así Pero es que Esto es muy Muy que No me termina de convencer No sé por qué Pero a ver Es que luego Estas son muy caras Y esta es la que Más barata Pues parece ser Que me va Que me va a costar Así que la voy a traer Para acá Voy a ponerla A ver Vale Sí Sí me parece muy bien Pero yo quiero Colocarte Quiero moldearte Un poquito a mi antojo Por ejemplo Así Vale Mirad que guay Ahora quedas muy bien Ahora ya estás En mi mágico mundo Que bonito es Me vais a decir Que no es preciosa Mi entrada Es divina 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 Muy bien Pues hasta aquí Ha llegado el vídeo De hoy De Planet Coaster Os animo a que Si os ha gustado Chicos Que le deis like Porque me anima a seguir Y porque Pues puede estar bien Que vayamos creciendo Juntos con esa serie Y puede estar Puede estar muy muy bien Así que mira Los visitantes creen Que tienen un tiempo De cola muy largo Es que no hay más atracciones Así que Es lo que hay Así que chicos Si os ha gustado Like favorito Suscribiros al canal Si no deseáis Compartir el vídeo En vuestras redes sociales Para que lleguen a más personas Y para que cada día Seamos más y más en el canal Recordar que tenemos La colaboración Con Isika Etzika 501 Va a ser la colaboración Así que os espero En mi canal Próximo vídeo De los sim Seguramente Y quien sabe Si puede ser De Planet Coaster Hasta entonces Me despido Si os reito Sin 01 Un saludito Y hasta la siguiente Chao Hasta la siguiente No 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 ¡Gracias!